¿Cuándo se fueron tres puntos? Sí, una derrota que no la esperábamos, pero a veces el fútbol es así, ganás, perdés. Pero bueno, lo bueno es que el cuadro se mantuvo jugando a lo que intenta. A veces se puede, a veces no. El partido creo que no le encontramos la vuelta en ningún momento. Pero estamos bien, estamos bien. Quedaron con 10 en el primer tiempo, pero siguieron insistiendo y el resultado se fue al final, digamos. Sí, seguimos insistiendo, creo que generamos alguna chance más de gol. Nuestro juego, bueno, como siempre se sabe, es tratar de jugar al fútbol. Hay partidos que no se dan, entonces tenés que cerrarte bien atrás y salir a buscar en cualquier jugada que te quede, buscar el gol. Hoy no se nos dio, tuvimos una de Mohamed ahí casi a lo último, un cabezazo que estajó muy bien Matías. Y en la última se nos va la última chance que teníamos con el segundo gol, pero estamos bien, creo que estamos bien. ¿Y la tranquilidad que depende de ustedes mismos? La tranquilidad que dependemos de nosotros, no sé cuál fue el resultado del otro partido. 3-0 ganó central. 3-0 ganó central, la categoría la mantenemos entonces. Y bueno, depender de nosotros, sabemos que en nuestra cancha nos hacemos muy, pero muy fuertes. Entonces, bueno, esperar el fin de semana que viene para ver si podemos quedar en la segunda posición. Muchas gracias. Nos vemos.